El Hospital Municipal de Maipú sigue recibiendo donaciones y apoyo de la cooperadora y algunos vecinos y gente de la zona. Hace pocos días estuvo la señora Sonia Fava entregando un valioso carro térmico para el traslado de comidas a los pacientes. Y se sumó nuevo equipamiento, medicamentos, media res de carne, grandes cantidades de zapallo y verduras, entre otros implementos. De estos y otros temas habla el doctor Manuel Arevalo, director del hospital. Así es, efectivamente, hoy estamos nosotros contentos porque hemos recibido la donación que el mes pasado nos anunció la presencia de la señora Fava. El grupo Fava nos había donado un carrito térmico que es para el traslado de comidas. Es un carro que tiene una capacidad de hasta 30 bandejas, con mucha mayor capacidad que la que tenemos actualmente. Y esto va a permitir, a su vez, el traslado de 30 bandejas, digamos, con una temperatura adecuada de las comidas para que puedan llegar como corresponde al sector tanto de agudos como al sector también de geriatría. Así que es una excelente y una importante contribución que ha hecho la empresa Fava y que nosotros solo hemos agradecido personalmente a la señora Fava cuando nos visitó, que se quedó muy encantada con la presencia del hospital y, a su vez, se comprometió a que cada vez que haya la posibilidad de contribuir, nosotros la tengamos que molestar. Y, efectivamente, bueno, estamos siempre en comunicación con ella y, por supuesto, también agradecer también a la cooperadora porque la cooperadora, todo el equipo de la Asociación Cooperadora del Hospital trabaja mancomunadamente con nosotros y han sido los intermediarios de la gestión, de la contribución de este carrito que hoy estamos recibiendo y que hoy hemos hecho, pues, una realidad. Yo creo que lo importante era siempre tener un carro con una mayor capacidad y lo importante es que lleguen con la temperatura adecuada en la distribución, en los horarios de comida. Esto lo veníamos realizando, a lo mejor teníamos un carro de menor capacidad de bandejas, hoy vamos a solucionar esa problemática, vamos a poder distribuir, digamos, para todos los sectores, tanto para el sector de agudos como para el sector de geriatría, la bandeja de comida en los horarios correspondientes y con la temperatura para su, acta para su consumo, ¿no? Nosotros tenemos colegas, por ejemplo, que siempre nos están colaborando nosotros con nuestras médicas que ellos reciben en sus consultorios. Nosotros, nuestra farmacia, a su vez, aparte de recibir el, digamos, la donación de, o el medicamentos que compra el municipio, también recibe donaciones por parte de colegas que trabajan nosotros en nuestro hospital. Y, por supuesto, la cooperadora, yo creo que también nos está brindando mucha su colaboración. Hace poco, hace aproximadamente 15 días, se difundió precisamente la colaboración con instrumental quirúrgico que ellos nos donaron y, por supuesto, ellos han donado también hace poco también una gran cantidad de ventiladores en la época del verano que también ya fueron colocados en cada una de las habitaciones del sector agudo y siempre están continuamente, el equipo de la asociación cooperadora, trabajando con nosotros, siempre están atentos a la colaboración que ellos puedan prestar. Y así que, nosotros contentos porque trabajando con una cooperadora así de esa manera, con un equipo que se brinda, yo creo que nosotros vamos a ir bien en el sentido de que hay siempre la actitud de parte de un equipo de esta naturaleza para brindar un apoyo a un hospital y a la comunidad que siempre lo necesita, ¿no? ¡Gracias!